Música Vive tu vida, no estés comentando lo que no te conviene Si a nadie le pido, si a nadie le debo Pues yo vivo a mi manera, ríe y cantando Es la verdad lo que está pasando Critica mi vida y yo sigo gozando Música Si te portas bien, te tratas mal, si te portas mal Te siguen criticando Vive tu vida, siempre gozando No importa que te critiquen, vivo la vida gozando Vive tu vida, siempre gozando Y es que de mí, es que de mí que hace tiempo dijeron Que yo me estaba acabando Vive tu vida, siempre gozando Si hay caso a mí me critican Es porque yo estoy en algo Goza ahora, goza ahora Música Vive tu vida, siempre gozando A mí, que a mí me revelan lo que digan Siempre gozando Que no me cuentes cosas de tu vida, Marco Vive tu vida, siempre gozando Música 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 Música